¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. Hoy les mostraré nuevos diseños de conjuntos de dos piezas. Espero les gusten y se queden hasta el final. Los conjuntos de dos piezas son prendas muy versátiles que te hacen lucir elegante y con estilo. Y puedes encontrar muchos diseños para diferentes ocasiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te invitan a cenar o a una fiesta, un conjunto de estos te iría muy bien. Y si quieres lucir un poco más elegante, puedes agregar accesorios en color plateado o dorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao!